Música Así se vivió al máximo muchas de las actividades programadas por la Semana Santa en nuestra Esmeralda de los Andes Huanta. Donde, como en esta ocasión, los vecinos del populoso barrio de Cinco Esquinas se organizaron para realizar el primer tradicional jalatoro de Semana Santa y la venta de la popular chicha de Siete Semillas. Música Música En esta ocasión también se presentaron los de la Asociación de Criadores de Caballos a Paso quienes hicieron una demostración con el recorrido de estos hermosos ejemplares que a su paso eran ovacionados por el público. Música Los vecinos de este importante barrio para bailar al compás de una banda de músicos del ya tradicional Toro Toro que le daba el realce y la alegría a los asistentes. Música 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 También se pudo ver la presencia de un dúo fenomenal y tradicional de las fiestas de los toros como es el tambor y el violín que le dieron el toque esperado. Música Música ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Música 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 Esta tradicional fiesta del Pascua Toro fue una de las razones por las que los jóvenes acudieron a esta mágica y alegre actividad. En ella se combinó incluso con las ya conocidas Torres Humanas. Música 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 A ello se sumaron miembros del cuerpo general de bomberos 220 la Esmeralda de los Andes, quienes para calmar la euforia y el calor, rociaron con chorros de agua a los asistentes. Música 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 A lo largo de la avenida, casi por 300 metros, se colocaron las arpilleras de color blanco y negro para hacer un corredor. Música 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 El Pascuatoro es una celebración que se realiza desde hace algunos años en Ayacucho Esto durante la Semana Santa en este barrio de Cinco Esquinas es la primera vez que organizan esta vez los propios vecinos ¡Baja! 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 ¡Shh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Fue el sábado de Gloria donde se ejecutó esta actividad. En ella también se observó algunos animales de media casta que hicieron su ingreso. Los organizadores vecinos de este barrio han prometido mejorar para las próximas ediciones la realización de esta importante actividad que está congregando la atención de los visitantes y turistas que llegan en Semana Santa, año tras año, a nuestra Esmeralda de los Andes, Huanta. ¡Vamos! ¡Vamos!